Vamos a ir A ver Vaya marco el porco ahí A ver Plutinho, ahí, a ver A ver Más Vaya ahí Vaya ahí bonito, a ver Vamos a ir con él, muy bien, muy bien hombre Muy bien Muy bien Pluto Vale Plutinho A ver ando el guarro A ver Pasa ahí A ver Pluto Vamos Vaya, vayate más Vaya centrado, venga A ver, qué pasó ¿Dónde está? A ver Pluto, ¿dónde va? Ahí van más Muy buenas Ahí vamos Bresó, ahí bresó Ahí bresó con él Ahí bresó con él Muy bien A ver A ver A ver, qué pasa ¿Dónde va? A ver A ver A ver A ver A ver Muy bien Pluto Vamos a parar un poco que me doy brazo A ver A ver Dime A ver A ver Dime Dome A ver Pasa por ahí Eh, o Pasa por ahí por medio Si pasa por ahí, quédate Ahí hombre, ahí, ahí hombre, ahí, muy bien, ¿pa' dónde vas? Ahí no me va el lobo, me cago en Dios, a ver, a ver Pluto, aire, no, pa' entiante tú, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, marca ahí bonito, marca ahí más, muy bien, muy bien hombre, muy bien bonito, muy bien, vale Pluto, vale Plutinho, muy bien. Vamos más, vamos más, veña, vamos más, seguido ahí, más, más, a ver, a ver Plutinho, no me pares, estamos en, estamos rodando. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 Muy bien Pluto, muy bien Vamos más Más ahí Venga, dios a cámara